Cuaresma, miércoles de la cuarta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 17 de la segunda parte del primer libro. El autor se refiere a la buena esperanza que atesoran los buenos. Ahora quiere hacer el contraste con la vana esperanza que es propia de los pecadores. Este es pues el tesoro de la esperanza de que gozan los buenos, del cual carecen los malos. Porque aunque tienen esperanza no la tienen viva sino muerta, porque el pecado le quitó la vida y así no obra en ellos estos efectos que habemos dicho. Porque así como ninguna cosa hay que más avive la esperanza que la buena conciencia, así una de las cosas que más la derriba y desmaya es la mala. Pues ésta, como dijimos, ordinariamente anda a sombra de tejados, a escondidas, y así teme y desconfía por entender que no tiene merecido sino desmerecido el favor de la divina gracia. De donde, así como la sombra sigue al cuerpo doquiera que va, así el temor y la desconfianza acompañan a la mala conciencia por doquiera que anda, en lo cual parece que, ¿cuál es su felicidad? Tal es su confianza. Porque así como tiene su felicidad en los bienes del mundo, así en ellos tiene su confianza, pues en ellos se gloría y a ellos se socorre en el tiempo de la tribulación. De la cual esperanza hayamos escrito en el libro de la sabiduría. La esperanza del malo es como el pelito de lana que se lleva el viento y como la espuma delgada que deshace la ola y como el vapor del humo que esparce el aire. ¿Ves, pues, cuán vana es esta confianza? Pues aún más mal tiene que éste, porque no sólo es vana, sino también perjudicial y engañosa, como lo significó el Señor por el profeta Isaías diciendo, Hay de vosotros, hijos desamparadores de vuestro Padre, que tomasteis consejo y no conmigo, y urdisteis una tela y no con mi espíritu, para añadir pecados a pecados. Enviastes a Egipto a pedir socorro y no tomastes consejo conmigo, esperando ayuda en la fortaleza de Faraón y poniendo vuestra confianza en la sombra de Egipto. Y volverseos a la fortaleza de Faraón en confusión y la confianza en la sombra de Egipto en ignominia. Todos quedaron confundidos, esperando en el pueblo que no los socorrió ni les aprovechó nada. Antes les fue materia de mayor vergüenza y confusión. Hasta aquí son palabras de Isaías, el cual, no contento con lo dicho, torna en el capítulo siguiente a repetir esta misma reprehensión diciendo, Hay de aquellos que van a Egipto a pedir socorro, esperando en sus caballos y teniendo confianza en sus carros porque son muchos y en sus caballeros porque son muy esforzados y no pusieron su confianza en el santo de Israel ni buscaron al Señor. Porque Egipto es hombre y no Dios y sus caballos son carne y no espíritu y el Señor extenderá su mano y caerá el ayudador y también el que es ayudado y unos y otros serán conjuntamente confundidos y burlados. Cata aquí, pues, la diferencia que hay entre la esperanza de los buenos y de los malos. Porque la de los unos es carne y la de los otros es espíritu. Y si esto es poco, la de unos es hombre y la de los otros es Dios. Por do parece que lo que va de Dios a hombre, eso va de esperanza a esperanza. Por lo cual, con mucha razón, nos aparta el profeta de la una esperanza y nos convida a la otra diciendo, No queráis confiar en los príncipes de la tierra ni en los hijos de los hombres, que no son parte para dar salud. Acabarse a la vida de ellos y volverse han en la misma tierra de que fueron formados. Y en este día perecerán todos los pensamientos de los que confiaban en ellos. Bienaventurado el varón que tiene a Dios por su ayudador y en él tiene puesta su esperanza, el cual hizo el cielo, la tierra, la mar y todo lo que en ellos es. Y en otro salmo declara el mismo profeta esta misma diferencia de esperanza diciendo, Estos confían en sus carros y caballos y nosotros en el nombre del Señor. Ellos se enlazaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Mira pues, cuán bien responde aquí el fruto de la confianza a los estribos y fundamentos de ella, pues de la una se sigue la caída y de la otra levantamiento y vitoria.